Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República Muy buenos días, bienvenidas todos y todas. Quiero agradecer en primer lugar a nuestro anfitrión, el señor Gobernador del Estado de México, al doctor Herubier Lávila Villegas por ser nuestro anfitrión y además de una manera muy especial, invitarnos a su casa dentro del propio Estado de México, que es este gran municipio de Catepec y aquí desde la Casa de Morelos. Muchas gracias por tener ese detalle, esa consideración de muestra, de compromiso con la educación y con este trabajo que estamos realizando con los gobernadores del país. Muchas gracias, señor Gobernador. Quiero agradecer también la presencia de los gobernadores del Estado de Morelos, de Graco Ramírez. Muchas gracias, Graco, por estar aquí. Del Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. Muchas gracias, señor Gobernador, por estar aquí con nosotros. El señor Gobernador de Tlaxcala, Mariano González Arur. Muchas gracias, Mariano. El señor Gobernador del Estado de Hidalgo, Francisco Olvera, se estará incorporando en unos momentos más a esta reunión y darles la bienvenida a todos los secretarios y secretarias de educación de las entidades del centro del país, de esta región centro del país y por supuesto a todos los funcionarios, tanto de las entidades como federales. Quisiera simplemente empezar haciendo un gran reconocimiento al apoyo que han dado los señores gobernadores de esta zona centro, pero de todo el país, a la transformación educativa. Se acordarán que hace tan solo alrededor de seis meses estuvimos precisamente en el Estado de Morelos, en la primer CONAGO, única y exclusivamente dedicada al tema educativo. CONAGO a la que además también asistió el presidente de la República, única vez que el presidente ha asistido a una CONAGO con un tema único y exclusivo. Y en esa CONAGO sucedieron dos cosas muy importantes. La primera es que se firmaron todos los mecanismos que hicieron posible el programa de Escuelas al 100, que está transformando la infraestructura de las escuelas que más lo necesitan. Como primer muestra de una cooperación coordinada para lograr el cambio educativo. Y la segunda fue que precisamente en esa CONAGO, entre todos los gobernadores y el gobierno federal decidimos crear estas cinco zonas educativas. ¿Para qué? Para poder dar seguimiento a la implementación de la reforma educativa y para poder tener una dimensión coordinada y regional de la educación que es fundamental. Y este es un mecanismo que ha venido funcionando muy bien. Esta es la segunda reunión que ya vamos teniendo por regiones. Entre los meses de noviembre del año pasado y de enero de este año tuvimos las primeras reuniones con las cinco regiones y ahora estamos teniendo las segundas reuniones. La semana pasada estuvimos en el estado de Quintana Roo con los gobernadores de la zona sur-sureste. Hoy nos encontramos aquí en Ecatepec de Morelos con los gobernadores de la zona centro. Y así seguiremos en las siguientes semanas para dar la segunda vuelta en donde ya estamos viendo compromisos muy específicos para la transformación de la educación. Así es que yo les quiero agradecer a los señores gobernadores este apoyo, el que hayan hecho también de la educación y de la agenda que definimos desde la primera reunión que es una prioridad de gobierno y vayamos avanzando en este cambio. Un cambio que busca cinco grandes objetivos o cinco grandes transformaciones para la educación. Primero, continuar con la recuperación de la rectoría del estado en materia educativa, es decir, el poder continuar con una reorganización política del sistema educativo que es fundamental. seguir transitando de un sistema altamente clientelar, corporativo y opaco a un sistema con derechos y obligaciones claras sustentada en el mérito. Un sistema educativo que erradique de una vez por todas las prácticas de venta y herencia de plazas. Que erradique las prácticas de por ir a marchar, dejar a los niños sin clases. Un sistema educativo en donde se cumpla la ley. Ese es el primer punto de transformación en el que vamos caminando juntos y sin duda estamos teniendo avances importantes. El segundo es la transformación de la escuela mexicana. ¿Cómo? Poniendo a la escuela en el centro del sistema educativo, descargando a los maestros y a los directores de carga burocrática para que puedan focalizarse en la enseñanza y que la escuela se vuelva el centro de las políticas porque ahí es donde están los niños y las niñas y en donde se debe de dar el cambio educativo que es el aula. Este cambio de la escuela se complementa con los programas de infraestructura, particularmente con el programa de escuelas al 100, que está dando 50 mil millones de pesos, es decir, casi 3 mil millones de dólares adicionales para poder arreglar a un poco más de 33 mil escuelas que requieren tener condiciones de dignidad, porque no se puede tener una escuela de calidad si no hay escuelas dignas, una educación de calidad si no hay escuelas dignas. La tercera gran transformación es el apoyo a la profesionalización de los maestros para tener mejores maestros. ¿Cómo? A través de las evaluaciones y después de la capacitación. Aquí, hasta el año pasado lo que se invertía en capacitación eran 200 millones de pesos. Hoy, ya en el año 2016, estamos invirtiendo más de 1.800 millones de pesos. Es un incremento de más o de prácticamente 900 por ciento. ¿Por qué? Porque es parte fundamental para lograr esta profesionalización de calidad de los maestros. La cuarta gran transformación que estaremos presentando próximamente son los nuevos planes y programas de estudio, es decir, los contenidos y la pedagogía para el siglo XXI. Que lo que se enseñe y que la manera en como se enseñen las escuelas responda a las necesidades que van a tener los niños y los jóvenes en un mundo globalizado en el siglo XXI. Que no memoricen y que no sea una simple acumulación de conocimientos, sino que aprendan a aprender, que aprendan a discernir y que tengan los conocimientos centrales y esenciales que se requieren para poder tener una vida plena y competitiva en el siglo XXI. Y la quinta gran transformación es que todos estos cambios lleguen a todos los niños, las niñas y los jóvenes de México con un sistema educativo más incluyente y más equitativo. Por ejemplo, con acciones como el poder incrementar la cobertura del preescolar, con acciones de poder continuar con la educación para los adultos, para abatir ese rezago educativo de quienes no pudieron a lo largo de su vida estudiar y que hoy pueden revertir ese rezago. Y de esta manera, recuperando la rectoría del Estado en materia educativa, transformando el modelo de escuela que tenemos en nuestro país, apoyando la profesionalización de los maestros para tener mejores maestros, nuevos planes y programas para el siglo XXI y un sistema más equitativo e incluyente, son los cinco ejes de una transformación global y completa del sistema educativo que estamos buscando con la reforma y que estamos construyendo junto con los gobernadores, a quienes reitero mi agradecimiento de tener esta segunda reunión en la que daremos puntual seguimiento a los compromisos y a las políticas que harán posible precisamente estos cinco cambios. Muchas gracias, señores gobernadores, señor gobernador del Estado de México, reiterarle más profundo agradecimiento por ser nuestro anfitrión. Nuestro anterior anfitrión fue el señor gobernador de Puebla y es donde hicimos la primera reunión de la zona centro. Ahora nos toca aquí, en el muy querido Estado de México y particularmente aquí en Ecatepec de Morelos. Muchas gracias a todos. En Ecatepec de Morelos, siendo las 11.56 horas del día 28 de abril de 2016, declaro formalmente inaugurados los trabajos de la segunda reunión del Grupo de Coordinación Regional Educativo de la zona centro. Muchas gracias y felicidades. Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República